Música Falta cliente acá Falta cliente, esta entoraría, mira Antes, antes Teníamos mancheta, venía corriendo Ahora no viene nadie a esta entoraría Ahora está todo manchado No le importa, no nos molesta Todo el mundo está manchado por ahí Ahora es para hacer No habla mamá ¿Sabes qué pato? ¿Qué? Ahora cuando traje ya porquería Buenas noches Vengo por mi traje, ¿sabes? ¿Usted tiene boleta? No, no tengo Pero tengo, tengo ¿Tengo? ¿Usted confunda? ¿Usted tengo o no tengo? No tengo, pero no tengo ¿Esto qué dice ahora? Yo le explico Yo me fui a más de plata Y le dejé el traje hace dos meses Ahora vengo a buscar mi traje, por favor Ah, vengo a buscar Que muchos clientes hacen lo mismo Muchos clientes Muchos clientes Muchos clientes hacen lo mismo Ahora es que traje Y después nos viene a buscar No, no, yo vengo a buscar Lo que pasa es que yo estuve en Mar del Plata En japonés también sin plata Hombre, ¿quién quiere traje? Sí, pero gente no, no, no No quiere pagar Entonces, japonés Yo quiero mi traje Pero no tengo boleta Usted tiene que tener boleta Pero no tengo boleta ¿Cómo haces para la traje? Pues yo le explico Cómo es mi traje Le digo enseguida ¿Qué? ¿Cómo es su traje? ¿Qué me explica? Sí Yo también le explico Cómo es Plaza de Mayo Pero Plaza de Mayo No, no es mía Es que no Plaza de Mayo No, no es mía No, entonces yo No puede Entrega traje Está bien, está bien Yo sé que tengo la boleta en casa Voy a Tenga Voy a revisar todo Y le traigo la boleta Ahora no tengo Pero tengo boleta Tenga, pero no tenga No tenga traje Ay, boleta Lleva traje No, no Vete a esta O vete ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué no tiene otro? Esto no lo ve Ay, ¿sabes que no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Estaba tarde ¿Qué? ¿Ya ahora para? ¿Cierra? ¿Ya ahora para? Bueno, pero me tiene que hacer un favor Le pido por favor Que me lave mi ropa de trabajo ¿Oye? Es porque mañana salgo de gira Y si no, no llega ¿Será que hacer, señorita? ¿Será que hacer, señorita? ¿Gira? ¿Qué no me gusta? ¿La boca de la boca de la boca? ¿Qué no me gusta? No, no Gira 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 No tango, ¿eh? No tango Esto tango gira, gira Ella no Ella no No tango, no como virulazo No, no Virulazo no No, ella Ella no Ella gira artista Ah Gira artista Tanta, baila, teatro Ni uno ni lo otro Yo en realidad Estuvo haciendo un número de striptease ¿Eso? ¿Tripte? ¿Sí? ¿Tripte? ¿Oh? ¿Tripte? ¿Oh? ¿Tripte? ¿Teatro? ¿Qué teatro? ¿Qué teatro? ¿Tripte? ¿Teatro? No, 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 no Ya está No, suerte No, ya que no te quiere ir al teatro Ver esto, pero no puede ir a la oreja Ahí está ¿Qué teatro? Ahí está Tiene Chucuchico Chucuchico te pone Si voy hasta mi casa No llevo a traer la ropa Así que voy a hacer una cosa Me saco la ropa Se las dejo acá De paso les hago mi número El que hago en el teatro ¿Tripte? ¿Este sí? ¿Aca? ¿Tripte? Aquí de casualidad saque el grabador ¿Qué teatro? ¿Otra vez corto de luz? Chucuchico No, pero... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Esto? ¿Artista? ¿Esto? ¿Artista? ¿Esto? ¿Teatro? ¿Esto? ¿Cómo? ¿Esto? Bueno, bueno ¿Ese es el número que hago en el teatro? ¿Lindo número? ¿Para quién era? ¿El número? Lástima que era... Loca, loca, loca ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Ese es loca ese? ¿Qué era vacío esto? Ya, ya, deja Buenas noches Vengo muy enojada ¿Enojada con Jackie Notto? Mire, no sé con quién Con la tintorería, claro Enojada a la tintorería Porque esta va a jugar Mire, mire Me arruinó mi vestido de seda Arenado Mi vestido de seda arruinado Arenado Le sacó el color, ¿ve? El color ¿Cómo quiere usted que arregla esto? ¿Cómo? Tenía una mancha acá ¿Manchar? ¿Dónde mancha? ¿Una mancha? Esto parece... ¿Pero y el color? ¿Color? Mancha Parece todo mancha esto ¿Quién me arregla esto a mí ahora? ¿Quién me lo arregla? ¿Para arregla? Para arregla esto es mucho fácil Encima se ríe Sí, no, no Escucha, yo explica ¿Cómo arregla esto? Pone lavandina Que era todo el mismo color Encima se ríe A mí me solucionan esto inmediatamente Este será... Será mala esta Tantorería buena Este será trucho Muchachos ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hacemos que ahora El yucuchico arregla ¿Ves? Acá en la orilla En el ruedo Acá, mire, mire En la orilla En la orilla Yo arregla El yucuchico arregla Todo Se puede Se puede Ángel, oriza que sí ¿Yucuchico arregla? Arreglo Ya está Mira que le... Ay, ¿pero qué hizo? Me en el fondo Me arruinó Mi vestido de seda Mi hermoso vestido Esto no queda así Yo les hago juicio Les hago una demanda Pero es de mi cartera Esto no queda así ¿No queda así? No No queda así Va a ver como quiera Cuando va por la calle Con este vestido No, no Ya está Me en el falda ¿Cómo arregla? Es serio Pero esto Arregla Buenas noches Buenas noches ¿Contra boletas? No, no encontré la boleta Revolví todo Pero la tengo la boleta Yo me fui a Mar del Plata Lo traje un viernes a la noche Que estaba chupinando ¿Para allá abajo? ¿Está dónde? ¿Me ha dicho? ¿Voy a allá abajo? ¿Qué? ¿Eso voy a allá abajo? Entonces, señor Yo iba a Mar del Plata ¿No? Y iba a Mar del Plata ¿Habla japonés? Tú, pero este ¿Tú, pero qué habla japonés? Habla japonés para usted Habla castellano ¡Hablacate ya! ¿Está perdida boleta? Le pido, por favor ¡Haga memoria! ¿No puede? ¿Por qué? Porque memoria falla, boleta, ¡no!